El mejor de Alberto Mujica ha cedido su lugar, así que ahora se decanta por él, Xavier Ascargorta, de momento se ubica para jugar como extremo por el sector izquierdo. Ya vamos a culminar el parado justamente de Oriente Petrolero tras esta modificación porque arranca el segundo tiempo y en la pantalla de Fox Sports, Carlos Roberto Cruz con los relatos. El corazón continúa vestido de gala para esta confrontación Colombo-Boliviana y la parte final ya arrancó. ¡Vamos! Manejo de la bola para el equipo independiente Santa Fe Otero, entró con el picante, se perfila, rematará la portería. Bola por elevación en parte del cuadro independiente Santa Fe, quien recién se incorpora en el lugar de Perlaza, Antonio Otero. Bueno, ¿y qué puede pretender también Gerardo Peluso con la inclusión de Antin Otero por Valdemiro Perlaza? 4-3-1-2, posiblemente haga eso Independiente Santa Fe, Gordillo como vértice retrasado, abierto por derecha Roa, por izquierda Seijas, más en punta, una especie de rombo en la mitad de la cancha Gómez y en punta jugarían Otero e Ibargüen. Y Otero ya se hizo sentir. El pelotazo profundo para Alejandro Meleán. Aquí está la referencia de Balanta, Meleán, ganaba el colombiano. Se escapa por la punta, la intervención de Áñez. Balanta, fuerte pelotazo para enviarla rápidamente buscando a Ibargüen. En el cierre será del número 6, Mariano Grau, la carga de Ibargüen. Ahora está de izquierda a derecha el ataque del cuadro colombiano para esta segunda mitad, la cual cumple ya un minuto. Yo veo que Santa Fe propone un juego mucho más ofensivo, con mucha más obligación. Y creo que hace un 4-1-3-2, porque pone solamente a Gordillo en marca y adelanta Seijas, Arroas y Jonathan Gómez. Y arriba deja al Chico Otero junto con Ibargüen. Transportando la bola a Gualberto Mojica por parte del equipo boliviano. La conexión en corto para que se la brinde al Cides Peña, Peña Mojica, quien le estaba dejando pasar Castillo. Y ahí llegaba, perdiendo la bola, el conjunto boliviano en terreno propio, Raldés. Y el partido y la serie se lo permite a Peluso, ¿no? Experimentar un poco, ver variantes tácticas que pueda tener para todo tipo de partidos. Sí, sí, porque ve un equipo un poco inofensivo en ataque, únicamente con el manejo de Mojica, lo que le permite arriesgar como lo está haciendo. Atención que por la punta está proyectando hace otra vez el jugador, Arrozañez. Aquí atrás de la pelota le acompaña Gualberto Mojica. Mojica que viene, el pase entre líneas, el ataque del equipo boliviano. Atrás venía el despeje de William Decillo, se fue para el servicio lateral. Cuatro goles tendría que hacer Oriente Petrolero. Recordemos que la serie está 5 por 1. Mariano Brau, por la punta ahora, Marvin Bejarano. Manejo del esférico aquí está para superar a un hombre en la marca justamente, Juan Daniel Roa. Bejarano combina por la mitad, ofrece el apoyo rápidamente. Gualberto Mojica, por la punta ahora quien traslada, Áñez. Gualberto, Mojica. Enfrente estaba Gordillo, giro completo del 21 boliviano. Atención con la bola que extiende por la punta. Llegará para poner el centro y está atrapando a la primera Robinson Rubá y Zapata. Piensa ser más ofensivo Santa Fe, pero también podría dar ciertos espacios. Por ejemplo, en los costados, porque el 3, si está muy centralizado, permite justamente una especie de autopista por el costado de Otálvaro y lo propio por el de Baranta. Sí, sí, a la pérdida de la pelota tendría problemas de espacios y de ocupación de espacios y ahí un equipo con manejo lo podría aprovechar. Riesgos que se corren cuando se ha definido el partido prácticamente. Intentaba el Cides Peña, recuperación en ese rebote por parte de Sergio D'Álvaro. Manejo de la bola para el equipo independiente Santa Fe. Una finta de Ceijas. Derivaba en pérdida Marvin Mejarano. Toque ahora de Peña para Marvin por la punta. Tenencia de la bola para el equipo visitante. Aquí está, de nuevo, recuperando Santa Fe, Jonathan Gómez. A ustedes lo decían, señores, la licencia que se da por tener la serie en su favor 5 por 1. Mariano Brau, desvío por la parte lateral. Servicio para el equipo colombiano. Nos recuerdan en las redes sociales que un 11 de febrero de hace dos años se nos adelantó en el camino. En este cabezazo después venía Otero. Fernando González Pacheco, ícono de la televisión colombiana, hincha de cuadro independiente Santa Fe. Ahí al centro y atacaba la pelota. Otero. Antonio Otero. Más jugador. Marco Aguello. Leibin Balanta. Servicio lateral. Que era Carlos Áñez. De hecho, ese Santa Fe, que era mucho más productivo por banda derecha, con la sociedad de Otálvaro Roa, partida de ese 4-3-1-2, o como lo dice el profe, el 4-1-3-2, porque justamente le permite a Otálvaro tener más espacio para atacar esa zona y generar allí una sociedad con el jugador Roa. Y Oriente Petrolero también pone dos delanteros con el ingreso de Peña. Intenta atacar más por el sector derecho, donde Balanta ha dado algunas ventajas. Ha estado muy relajado porque ha tenido poco trabajo. Ese Santa Fe de hace dos años, compañeros, clasificaba frente a Monarcas Morena en esta fase inicial con gol de José Julián de la Cuesta. ¿Cómo es la vida? Curiosidades del tiempo, ¿no? Cabezazo también. Coincidencia en la fecha. Aquí estaba una dolencia por parte de un boliviano, Sergio. Así es, el número 6, Mariano Brau, recibió un pelotazo en el rostro. Quedó un poco mareado. Y ya entra el cuerpo médico de Oriente Petrolero a ver la situación. Y lo tenemos en pantalla, Brau. Y el estadio empieza a pedir a Omar Pérez. Y este es el porqué. Brau quedó sentido. Ese zapatazo de Jonathan Gómez. Directo a la cabeza de Brau. Jugador que ya se va a reincorporar. Le caería bien Omar Pérez al partido, ¿no? Al espectáculo sobre todo, para mirar su real estado. Porque un jugador como Omar es de esos que casi no se ven en el fútbol de ahora. Omar por Gómez. Gómez es tu titular de hoy en día. Peluso, dale descanso a Gómez. Transmite Fox Sports la Copa Bristol 2016. Y así conquistamos las ilusiones de ambas divisas por alcanzar la victoria, Dani. A usted lo quiere ver juntos. Me encantaría verlo juntos, ¿eh? La pausa de Omar Pérez con la aceleración de Jonathan Gómez podría ser una combinación perfecta en ataque. Está bien. Está bien. Sería transformar el sistema y armar un 4-2-2-2. Marvin. Le extendió para el CID. Espeña a los hombres en la marca. Falta, dice el juez Carrillo de Perú. A favor del conjunto, Albiverde. Yo le pregunto al maestro. ¿Sería muy traumático ponerlo a Gómez a jugar de Seijas y que Seijas sea el que descanse? Sí, claro. ¿Y va a alterar el sistema? No tendrían absolutamente para nada que tapar las bandas. Yo creo que si controlan la pelota, el control del juego va a ser claro para Santa Fe. Juan Daniel, amigo, se llevó la peor parte. Primera amonestación del encuentro. Sergio Vaquero, campo de juego. Pedro Asogue, tarjeta amarilla. La primera del encuentro por una fuerte falta sobre Juan Daniel Roa. Sí, exactamente. Hacer daño, hacer daño porque ya había ganado la pelota. Llega tarde Asogue y va a hacerle daño a su rival. Sí, sí. Santa Fe cambiando el sistema, los laterales tendrían que salir menos para cubrir las posiciones y darle la libertad más a los dos volantes creativos que tienen, que tendría en caso de que optara por ingresar a Omar Pérez. Y en 77 partidos, incluyendo este de la Bristol, Libertadores para Santa Fe, triunfo en número 32 en la historia, Seijas. Se dispone, amigos, con la zurda del venezolano. Luz a 20. Arranca, le pega corazón del área, llegará para pegarle a Antonio Otero. Tiene ganas, tercer ensayo a la puerta, Daniel. Claro, Seija le pega muy bien a la pelota, pero también Oriente Petrolero da ciertas facilidades en defensa. Este era un valor muy lejano y en el segundo palo dormía la siesta. Allí el defensor de Oriente Petrolero, era el lateral por derecha, Áñez, pero que no alcanza a llegar a atacar esa pelota allí a Antonio Otero. Ahí estaba Otero en la repetición. Bola que maneja Mojica para esconderla. Tres hombres en la marca, pero quién más sino él, Gordillo, para deshejarla. Y se escapa otra vez por la punta. Seijas para esconderla, retrocede y envía para Gordillo. Giro medio, el venezolano, bajo unos metros, levanta la mirada. Cambio de frente, intuyó que Otálvaro está libre de marca y por lo tanto ya la recibe con el pecho. Control dirigido de la bola, Otálvaro. Jerry Vina, tenencia, tranquilidad cuando ya completaremos el minuto 10 de la parte final. Tecillo, zurdazo profundo, corte de Áñez. Salto de cabeza por allí. En la mitad, segundo cuarto de campo saliendo el equipo boliviano. Azogues para transportar, pase entre líneas, Alcides Peña para conectarla. El ataque, limpiaba el camino, a ver si se luce Alcides. Como la complementa, rematará la puerta, el amaque para esconderla. Gambetta por allí y por allá, pero Leibin la cortó y por lo tanto ya se escapa Gómez. La rescata de la raya, Jonathan. En el equipo santafereño, es el primer campeón, van los leones. El pase, a ver, Otero. Ibargüen, lejano de la jugada. Y no era lo que pedía la jugada. No, no, realmente Ibargüen hizo una diagonal. Tira tantas diagonales, Ibargüen, que en esta equivocó la zona que tenía que atacar. Parece una escuadra, ¿no? Sí. Solo diagonales ahí. Sí, sí, diagonales para todos lados. Estaba pendiente Otero, bajó Castillo. Hasta ahí llegaba la conexión del equipo boliviano. Control de la pelota para Sergio Tálvaro. En esta segunda semana de la Copa Bristol, Libertadores, Santa Fe, el sexto clasificado en la llave 1. Rumbo al grupo 8. Le esperarán Corinthians, el martes, Cerro Porteño, en este estadio. Y con Baresal de Chile, rumbo a Calama, esa tierra cálida. Daniel. Sí, a mí me gusta más este Roa. Lo siento más suelto, menos contenido cuando juega en un 3 en la mitad de cancha. Yo creo que es su posición habitual. Sí, en el 4 como que va muy pegado a la raya y ahí se pierde porque es un jugador virtuoso, es habilidoso, tiene cambio de ritmo. Necesita un poco más de espacio. Necesita espacio. Esa es la palabra. Es un hombre que necesita espacios por su gran despliegue. Y yo creo que el medio campo, o sea, siendo el 3, tiene todos los espacios para moverse. Servicio lateral para el conjunto independiente. Santa Fe, amigos en el continente. Ya estamos sobre 11 minutos. Interactuamos, compartimos y agradecemos su fiel sintonía en el continente y el resto del mundo con el numeral en redes sociales. Libertadores por Fox. Dos sobre el marcador, doble de Jerry Vina. Conexión que pone Meleán entre líneas para rescatar Lantecillo. Giro medio de evolución para Rafael Zapata. Es el cuarta meta del equipo colombiano. Y capitán a su vez. El pase para Seijas. Perseguía el jugador Castillo. Otra vez Rufay. Para esconderla por la punta, Jerry Vina. Sale, tiene a Otálvaro. Llegará ese pelotazo para buscar a Ibargüen Brau. Antes de ello, Otero. A su espalda estaba Raldes. Control de Brau. La envió para Pedro Azoghe. Marvin Bejarano. Es en corto la salida para Gualberto Mojica, superando la mitad del terreno. Con derecha para conectar por la punta. Faltó la comprensión con catenar la jugada. Rufay, el saque cerrado a Tálvaro de banda. Cuesta a Oriente tener posesiones largas. Sin conexo en este momento del partido. Segundo cuarto de campo. Ordillo para Tálvaro. Revolución para Rufay. Se adelanta unos metros. Área grande. Pasaba por la media luna. Tecillo. Leibin. Es balanza. Blusa siete por parte del equipo santafereño. De nuevo Rufay. Mientras la esconde y pasa el tiempo, Santa Fe está escribiendo su nombre en la fase de grupos. La segunda ronda de la competencia. Clave está la de Repesca. Pero hace parte de la Bristol Libertadores. Edición 57. Roa. O Tálvaro. El Checho la deposita con Jonathan Gómez. Gómez que se perfila. La cambia de sector. Para que la controle balanza sobre el segundo cuarto de campo. Por el frente estaba Meleán. Y ya de nuevo apareciendo Seija siempre por la punta. Su zona prevalente en el campo de juego. Arranca para meter el centro. Llegará. Otero. Se acomodaba. Le pasaba Ibargüen. Y finalmente Marco Arguello. Jugada del minuto 57. Muy bien Santa Fe en la generación de la jugada. En la definición Otero. Pensó primero definir antes que en controlar. Sí. Se encontró el balón por sorpresa. Un balón que no esperaba que se le pasara al defensor. Oriente Petrolero. Eso no cambia el sistema. Hablábamos de que jugaba con dos delanteros. Pero no. Está jugando un 4-2-3-1. Simplemente deja suelto a Mujica. Que es el encargado de mover los hilos del equipo. Y los demás marcan las bandas. El caso de Meleán y de Peña que acaba de ingresar. Marcel Román. Diagonal de apertura. La recepción le correspondía a Marvin Bejarano. Pegaba en gordillo. Y será lanzamiento lateral. En ese último rincón cerca del vértice. Para este caballero. Marvin Bejarano. Para atrás de la parte izquierda. La conexión ahora. Bejarano que recibía. De Gastillo. Mujica. Gualberto. Prepara centro. Una mague. Persecución de Otálvaro. Gualberto Mujica. También ha hecho parte de la selección boliviana. Este Mujica 21. Muy lento todo en Oriente. Áñez. Áñez mete el centro. Pelota que ya quedaba en ese cabezazo para desconectarla. Otálvaro. Otálvaro bajó Roa. Apoyo importante. No obstante la ganaba el boliviano. Estaba perfilándose. El jugador Marcel Román. Robinson Zapata. Tidia llegada. Daniel Angulo. Profelecis. Sí. ¿Por qué es lento? Porque falta movilidad de sus atacantes. O al menos del que tiene en punta. No tiene mucho volumen de ataque. Y carece. Adolece de algún jugador con rebeldía. Que imponga un cambio de ritmo y sorpresa en ataque. Sí. Y Santa Fe tiene que jugar un partido contra sí mismo. O sea. Rebelarse contra la comodidad. Salirse de esa zona de confort. Y empezar a pensar que el torneo no termina aquí. Que aquí no es la final. Que es un partido que ya tiene prácticamente controlado. Y que lo que tiene que pensar es en lo que se viene. Y vienen rivales como Corintia. Rivales de peso. Rivales fuertes. Que le exigirán mucho más. Espejarano. Por la punta. Giro completo. Llegaba y se sumaba. Alcides Peña. Toque incidental de Mojica. Ahora para Román. Llegará Pedrazo. Que remate. Que se va rumbo al arco norte del Campín. La noche fría. Vemos a Antonio Otero en este plano. El 15 que se incorporó para la parte final. Y aquí la jugada anterior con Seijas. Conectando allí con el jugador Balanta. Que pasaba en la tenera por izquierda. Y aquí se sorprende. Como bien lo decía el maestro Alexis. Y por eso ya cuando la tiene cerca. Se olvida del control. Por la misma sorpresa de la pelota. Se abrió el partido. Se volvió un partido cómodo. De manejar la pelota. Los dos equipos la llevan con tranquilidad. No hay presiones fuertes. Intensas. Entonces el manejo estará a cargo. El que mejor pie tenga para tener la pelota. Se alista cambio en Oriente Petrolero. Va a salir Walberto Mojica. E ingresará Mauricio Saucedo. Brindamos con felicidad al presentarles la novia de América. Sí. La Copa Brisson Libertadores. A través de Fox Balls. Ahora es Jot Álvaro. Combinación con Jonathan Gómez. Es la combinación perfecta para Santa Fe Gómez. Apertura por la banda está Otero. Acción prohibida. Y Sergio, si no nos mienten las estadísticas. Primer fuera de juego de la noche. Así es. Claro, fuera de lugar. Ninguna duda. Ahí se produce el cambio que reseñábamos. Lo repetimos. Va a salir con el número 21 Walberto Mojica. E ingresará Mauricio Saucedo con el número 7. Claro, ¿por qué no luce Mojica? Una de las posibles razones. Su jugador que recién llegó la semana pasada. Poco ritmo de competencia tiene. Poco acopre con sus compañeros. Es difícil. Era una apuesta muy arriesgada. Tratar de que este jugador revolucionara a todo un equipo. Se viene Omar Pérez. Pero es el hombre por el que pasaban todos los balones. Lo de Pásquez lo hacía a un paso muy lento. Lo que permitía el armado permanente de Santa Fe. Atención. Iba el cuadro de Oriente. No pasaba nada. Recuperación de Rufay. Y prepárense porque... Llegará el ídolo de la afición santafereña en los tiempos recientes. ¡Qué grandeza! La dio Omar Sebastián. Será el segundo cambio. Estaremos atentos, Sergio. Recuperación. Y le tengo una mala noticia al profesor Alexis García. Y es que no adivinan quién va a salir. Sale Gómez. Jonathan Gómez. Así es. Ah, profe. Lo acompaño en su dolor porque... Jonathan, Jonathan, Jonathan ha marcado. Quería verlos juntos. No porque Jonathan tuviera un gran nivel hoy, sino porque el fútbol de pronto... lo invita uno a esos éxtasis amorosos con el fútbol que a veces no nos lo esprime. Se acerca San Valentín, profe. Lo entiendo y lo comprendo perfectamente. El marcador lo permite. Ah, Sogue por la punta. Ahora está Áñez para limpiar el camino. Balanta Áñez. Con el mal término y lanzamiento lateral a favor de Santa Fe que tiene a su favor el score. Global 5-1, 2-0 aquí en Bogotá. Es un romántico usted, profesor Alexi García. Sí, sí. Sobre todo creo que la pelota enamora a cualquiera que le guste este deporte. Y los virtuosos de la pelota sí que más. ¿Quién más sino ella, la consentida? Y a través de ella para conquistar la novia de América, la más hermosa de todas. Ataca Santa Fe. Es Ibargüen por la punta. Ralte lo mira tívida 20, el 9 santafereño para conectarla. Y en un partido como estos que corra la pelota, ¿no? Que es la única que no se cansa. Sí, sí. Indudablemente que el juego hoy se presta para hacer un partido de control, para que Santa Fe lo disfrute, para que se estacíe con la pelota. Y aprovechando el ingreso de Omar Pérez, permítame dar unos datos del ídolo cardenal. Está en la institución desde el 2009 y ha obtenido seis títulos con Independiente Santa Fe. Dos ligas de colombianas, dos superligas, una Copa Colombia y desde luego la inolvidable Copa Sudamericana del año pasado. ¿Qué pensará, por ejemplo, la gente? ¿Entra el ídolo y sale, no sé, un posible sucesor? Es lo que sueña la gente, ¿no? Sí, claro. La gente sueña con eso, pero todavía tienen a Yaomar Pérez y mientras lo tengan, disfruten lo que es lo más importante. Llegó Pérez cuando Hernán Darío, el bolillo Gómez, condujo a Santa Fe en su segundo tiempo, torneo de apertura 2009, ya había estado en el finalización 2008. El Ferrari del bolillo. Robinson Zapata, amigos, por los aires la pelota. Está Mariano Brau, protección con la mirada y es el guardameta Arguello. El avión es despejando Marvin Pejarano. Conexión en corto de la pelota ahora para Mauricio Saucedo. Recién se vinculó al compromiso en lugar de Gualberto Mojica. La enviaba Gordillo. Contacto vio el juez. Aquí aparece Mauricio Saucedo, cobro de la falta para el equipo boliviano. Se acerca Marcel Román. ¿Es para Saucedo, profe? Bueno, no, hablando de Omar Pérez, que me gusta hablar de los buenos jugadores. Omar Pérez es una enciclopedia andante que le dio el estilo a este equipo por mucho tiempo. Ahora, por eso le pido a los hinchas, disfrútenlo mientras lo tengan, porque jugadores como él, yo creo que se demorarán para verlo. Yo creo que Jonathan Gómez es un gran jugador, pero lo que ha hecho Omar Pérez es inigualable en Santa Fe por ahora. El artífice, nada menos y nada más que de la ruptura de la mala racha de 37 años. Para buscar la séptima 2012 apertura, amigos. Omar Sebastián Pérez. Gordillo, siempre gordillo. Ah, sí, Jason. Incombustible, ¿no? Jugador integral. Y lo de Omar Pérez es un fútbol como un vals, ligero, sencillo, pero que, no sé, es tan... Pausado. Tan pausado, pero que termina siendo tan sofisticado al mismo tiempo. Me extraña donde lo veo, da la impresión que hubiera cambiado posición con Seijas, no sé, si para evitar zonas de choque, de contacto y más bien disfrutar el juego y ir recuperando su nivel desde espacios mucho más vacíos. ¿Hubo tarjeta, Sergio, o no? Sí, hubo tarjeta amarilla para el uruguayo Marcel Román con el número 12 tras falta sobre Roa. Camiseta 12, el minuto 21 está amarilla. Este servidor en la jornada siguiente estará preparándolo concerniente a Santa Fe Cerro Porteño. Reaparición el martes aquí en este escenario, señores. Grupo 8 de la Libertadores. Semana 3 de la competencia. Marvin Bejarano, Sergio Tálvaro. La disputa la resuelve ahora por este dominio. Y cambió de perfil con las zurdas e hijas. Ángulo derecho para el venezolano. La visa mira por dónde. Rattes que lo perseguía. Atención, fuera de juego. Tardó un par de segunditos allí Juan Daniel Roa para entregarle la pelota. De hecho, creo que si seguía lateralizando, de pronto hubiera encontrado un mejor receptor. Pero por ahí, insisto, se siente mucho más cómodo Roa. Y Omar Pérez deambula por todo el terreno de juego, ¿no? Ahora parece tirado sobre la derecha también. Sí, sí, sí. A ver en qué momento puede entrar en acción y con quién se puede asociar. Sí, está buscando su espacio en el juego para poder tomar la pelota. Ahora vuelve a su posición natural. La pelota del equipo boliviano. Buscaba a Castillo rápidamente a su compañero, el Cid Espeña. Roa, Juan Daniel. Ahí está Jerry Mina, el autor de las dos alegrías. Santa Fereñas. En este juego de vuelta, Omar y Sebastián Pérez. Arras de piso. Balanza. Combinación para Omar Pérez. Giro completo por parte del argentino. Camisa 10. La envía para ese toque que estará efectuando por la parte derecha. Otálvaro. Omar Sebastián. Checho. Jugadores flotantes en el equipo boliviano. El Cid Espeña. Saucedo. Para no dejar de nombrarlo. La tiene Santa Fe. Claro, Juan Daniel. ¿Cómo la esconde? Círculo central. Toque en corto de la pelota. Acompañó Omar Pérez. Cordillo. Pérez que abre con simpleza. Llegará Otálvaro para controlarla. Dejarano que se aleja. Aquí estaba el toque de la pelota para el jugador Ceijas. Volvió el estilo. Volvió el estilo a Santa Fe. Sí, señor. Otálvaro. Omar Sebastián la bajó con simpleza. Ceijas. Fuerte taponazo. Estaba Peña. Bajando unos metros para recuperar y superar a Cordillo. Ahí estaba. Acción de continuidad de Sillo. Recuperación y manejo de la pelota para Azogué. Cambio de perfil. Miró por donde para. Perfil ahora otra vez. Onañez. Qué cambio de sector. Centro de Saucedo. De cabeza. Palo. Llegaba el conjunto boliviano. Libreto ofensivo en este compromiso hasta el minuto 68. Bueno, y ese centro, como diría Albamino, belleza pura, ¿no? Ese centro, ¿cómo lo tiró? Con una cachetada y el cabezazo y los palos. Los malditos palos para Oriente Petrolero. Viene Santa Fe. Antonio Otero. A propósito, crédito para nuestro compañero Pablo Baris, quien resumió la etapa inicial con los dos goles de Jerry Mina, lo que le entregó la sustancia, el compacto que usted decía, Daniel. Claro, y yo me refería a Albamino Veira, por supuesto, ¿no? Belleza pura, diría Albamino. Maravilloso personaje. El personaje de Buenos Aires, su libro. Sí, el partido se desnaturaliza en lo táctico, pero en lo estético mejora muchísimo. La entrada de Omar nos permite ver toques de distracción, toques elegantes, que a lo mejor no tienen la profundidad que se esperaría, pero Santa Fe va ganando y simplemente está controlando el juego. Recuerden que estamos interactuando, compartiendo y, por supuesto, agradeciendo a ustedes, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El centro de Saucedo y el cabezazo allí de Castillo y el tercer palo para Oriente Petrolero en la serie ha tenido muy poca fortuna. De eso también habló Xavier Azcar Gortenso en su llegada a Bogotá. A ver si tenemos un poco de fortuna analizando lo que habían sido los dos postazos en el juego disputado en el Tawishi, en el Ramón Aguilero. Lo que pasa es que la fortuna, él tiene un combustible vital que es el buen juego y desde ahí la suerte empezará a aparecer a favor. Claro, como decía Tiger Woods, entre más trabajo, más suerte tenga. Es acción reciente de Castillo y ustedes, amigos, les venía comentando, numeral libertadores por Vox. En las redes sociales, toque de la bola, Otero. Zurdazo, amplio, amigos de Otálvaro con el espacio para meter el centro. Buscaba a Ibargüen, rebote que retoma a ver Otálvaro a ras de piso. En el área chica, el desvío para el servicio lateral fue de Añez. Creo que el mejor destinatario de esa pelota era Omar Pérez. Él quiso filtrar la pelota buscando un desmarque de Ibargüen o del propio Otero, pero entraba solo por atrás Omar Pérez. Sí, no lo vio, no lo vio realmente. Porque si hay un hombre que llegue ahí a dar un pase y no un centro, se llama Otálvaro. Y en esa zona define bien por lo general también Omar Pérez. No con un remate, sino con un pase en la red. Sí, sí, sí. Se preparan dos sustituciones, una en Oriente Petrolero, otra en Independiente Santa Fe. En Oriente Petrolero ingresa Sergio Almirón, mientras que sale José Castillo y el equipo de Gerardo Peluso. Entrará Julián Anchico y saldrá Juan Daniel Roa. Minuto 71, se incorpora Almirón. Llegaba el cuadro Independiente Santa Fe. Otero inquieto por la franja derecha. Algo venía ligando con Brau. Dos sustituciones nominales, los dos equipos, hombre por hombre. Roa que saldrá para darle su lugar en esa posición. A Julián Anchico y lo propio el cambio de Almirón por el ya retirado Castillo. Cobro de esquina santafereño. Otálvaro limpia el camino de Zurda. Otra vez llegará el remate. La visual indicaba el gol. Profe Daniel. Y ahí estaba Marvin Bejarano. Miró y Sergio César. Vamos a Oriente. Otra vez esquina. Claro, y agreguen en el libreto esta acción, ¿no? El toque en corto que ya lo habían intentado en el primer tiempo. Y que había resultado en una jugada positiva de Santa Fe. Aquí un doble enganche. Y después el desvío en Bejarano. El Checho Talvaro. Corte defensivo de Marvin Bejarano. Para cambiar de sector también se sumaba el jugador Mariano Brau. Saliendo con dificultad. A ver, Saucedo lo perseguía. Mina. Llegaba también por él Juan Daniel Roa. Estaremos atentos a la modificación en el equipo santafereño. Oriente está preocupado en los tiros de esquina por Jerry Mina. Entonces Santa Fe le cambia la fórmula. Le cambia el libreto. Y empieza a jugar corto. Y desde ahí a generarle opciones de gol. Minuto 72. Es decir, 27 de la final. El transporte ahora de Pedro Azoghe. Para conectar con ese pase. No obstante, bien Seija se escapa. Tiene el pase frontal para Ibargüen. Brau desvía. Llegará Antion Otero. ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Golazo! ¡Gol! De Independiente Santa Fe. Antion Otero llorando de alegría. Pero quién más sino él. Camisa 15. Se incorpora para la parte final. Antion Otero. Minuto 73 de la parte. Global del compromiso. Claro está. Él es el protagonista del gol en Fox Sports. Claro, los rebotes hay que saberlos tomar. Hay que aprovecharlos. En ese caso, buscó pelear la pelota. Aquí como lo vemos en pantalla. Carlos Ibargüen. No le sale bien el retroceso allí a Brau. Recoge ese balón muerto Otero. Y define con lucimiento. Remate cruzado abajo. Buena postura del pie de apoyo. Su pie derecho para poder cruzar ese remate. Para el palo más lejano defendido por el arquero Arguello. Y Santa Fe aquí ya decora mucho más el resultado. Se florea el equipo santafereño. El cuadro colombiano aún más desde el ingreso de Omar Pérez. Por eso lo celebra Peluso de esa manera. Porque el cambio estructural para jugar con dos delanteros le ha dado resultado en un resultado. El tener otro delantero le permite ganar un rebote bien adentro, bien arriba del área contraria. Y por eso viene un gol importantísimo para... Pues no para la tranquilidad que ya existía, pero sí para el aficionado que necesita estímulos en sus emociones. La transporta Marcel Román. Y describamos desde la parte baja, Sergio Vaquero, la tercera conquista de Santa Fe. Con bastante vehemencia, como lo señalan ustedes, celebró el profesor Peluso la anotación. Y permítame contarle de Antonio Otero, que es un samario. Nacido el 6 de abril de 1996. 19 años. 1 metro 75 de estatura. Y como ya lo habíamos señalado al principio de la transmisión, jugaba en expreso rojo. Pero pertenece a Santa Fe. Hizo todo el proceso de divisiones inferiores en el conjunto cardenal. Ustedes también pueden opinar con nosotros. Y la invitación es para que utilicen el hashtag numeral, eljugador del partido. Y a través de las redes sociales, opinen cuál para ustedes ha sido el jugador más destacado. Nosotros estaremos eligiendo también en breve el nuestro. Y les contaremos cuál ha sido el de la gente. Así que compañeros, vayan pensando en el de ustedes. Otero nacido un sábado del bisiestro de hace 20 años, compañeros. Saucedo en el cobro de esquina para los bolivianos. Cierre y rechazo, retomar a Saucedo. Se me antoja difícil la escogencia, pero aguardaremos a lo que conceptúa el público, querido y amable, con el numeral del jugador de partido. Lanzamiento lateral, Saucedo. Está Mariano Brau. Centro con derecha, tomó la curva. Cabezazo por la parte superior, llegaba el conjunto boliviano. Ahí estaba Alejandro Meleán. Meleán, que ya es un duelo más parejo frente a William Tecillo. Y aquí termina ganando el jugador de Oriente Petrolero. Sin embargo, sin la dirección deseada en el cabezazo, molestado obviamente por el marcador central colombiano. Robinson Rufay Zapata. Con todo el tiempo del mundo y nosotros brindamos con felicidad al presentarles la novia de América, la Copa Bristol Libertadores en Fox Force. Porque el manual del defensor dice, profesor, que si no puedes ganar la posición, si te van a ganar, al menos moléstalo. No le des el espacio para que pueda cabecear a placer. Sí, sí, es quita la libertad en el remate al delantero, al atacante. El pase fue de Azoghe. Llegó en a la abierta. Y Leibin Balanda. Con el servicio lateral. A favor del cuadro independiente Santa Fe, Gordillo. Estoy mirando de cerca. Será elegido, ya estaremos atentos. Manejo de la bola ahora para Saucedo. La perdía. Qué jugador de Jaranó. Qué jugador de Gordillo. Calladito, calladito. Hay jugadores que se ven poco, pero se sienten mucho. Es apenas una pista. Para ir repasando lo mejor de Gordillo, estaremos atentos al público, por supuesto. Qué opinión tan valiosa, amigos. Pero por favor, no condicione el voto de la gente, Galo Roberto. Bueno, no, esa tampoco es la intención. No, si es de condicionar, yo por ahora me voy con Jerry Miller. Está la acción anterior. Llega allí Gordillo, todo balón, limpio. Solo que después, por la dinámica y la inercia de su acción, termina llevándoselo por delante. Pero ya aquí, en un acto de mucha lealtad, terminan los dos jugadores con una sonrisa, sellando esa acción. Me quise decir, Daniel, ni tan tan, ni muy muy, con el tema Gordillo, lanzamiento lateral. ¿Nos iba a decir algo, Sergio, en la parte baja? Sí, hablando de Jerry Miller, habíamos dicho que no va a ser tenido en cuenta para los microciclos de Bogotá del profesor Peckerman por el partido de Copa Libertadores de la próxima semana contra Cerro Porteño. Pero sí va a ser tenido en cuenta para dos partidos amistosos de la selección Colombia Sub-23 contra Honduras en Estados Unidos el 23 y el 27 de febrero de cara a lo que será el repechaje en marzo para ingresar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Poderosa selección tiene Colombia para los preolímpicos. Viene ahora el centro de Otálvaro, llegaba Ibargüe en toque incidental de Brausa que desde la puerta para Marco Ergüeyo, me lean balanza. Completo segundo tiempo también de Otálvaro, ¿no? Aprovechando mucho esa autopista por el sector derecho. Sí, en el partido de las libertades, todos fueron creciendo en su rendimiento. Y más ideas en la segunda parte en Santa Fe, ¿no? Porque hubo más espacios además. Viene Marvin Bejarano. Ahora es Alcibes, Peña, combinación por la punta para que salga sobre segundo cuarto de campo. Anchico cercano, Peña de la desprende. Recepción ahora para Saucedo, la extensión por la punta. Marvin Bejarano. No, no estuvo Joel. Con la blusa 25, titular en el juego pasado. Falta, carga y favorece al cuadro independiente de Santa Fe. Sobre Anchico la interacción, cobrará Otálvaro. ¿Qué dice Azcar Gorda allá? ¿Qué manotea y de todo? La verdad le pide más actitud, más presencia con el balón a su equipo. Estaba muy inconforme con el rendimiento en este segundo tiempo. Y el reclamo va más que todo para Meleán y para el hombre que ingresó con el número 9, Sergio Almirón, que como lleva pocos minutos en el campo, apriete más la salida de Santa Fe. Además no le sobra la apretadita al árbitro, ¿no? También, profe. Ok, manejo de la pelota. Así son ustedes los técnicos, ¿no? Me quitó la palabra Daniel. Maestro Alexis García, qué orgullo compartir con usted aquí en Fox Sports. Concepto técnico autorizado, pero quién más sino el profe Alexis. Bola que ya viene despejando Jerry Vina y llegaremos poco a poco al minuto 80 de la confrontación. Transportando la bola, Mariano Brau. La extendía para Saucedo. Brau flotando, recuperación de Pérez. Atrás aparecía también Pedro Azogui. Ahora el control le correspondía a Brau. Azogui bajó, Brau subió. La variante del equipo boliviano, Dejarano. A ver si en esta llegará para transportarla Marcel Román de tarjeta amarilla. Tres hombres en la referencia. Y Vina que la asegura. Claro, pone el cuerpo. Encontró la falta, la transformó. El juez ya compró de ello allí y Román la cometió y cayó. En esa jugada. Carlos Roberto, y si quieres repasamos lo que va a ser el calendario de Santa Fe en este grupo 8 de la Copa Libertadores. Empezará, como ya lo hemos dicho, contra Cerro Porteño como local. Luego visitará el 2 de marzo a Corinthians en Sao Paulo. Y cerrará la primera fase o la primera llave de este grupo contra Cobresal en Chile. La segunda fase pues será en el mismo orden, pero rotando la localidad. Gracias, Sergio. Información completa. El fixture que asumirá independiente Santa Fe en la Copa Libertadores. La Copa Bridgestone. Para buscar la novia de América. ¿Por qué no la ilusión? Y más adelante estaremos pendientes compañeros de lo que será, profe, la actuación de Atlético Nacional de Medellín y el Deportivo Cali. Por ahora, después del partido, quédense por favor con Fox por Radio Colombia. Con el equipo de trabajo que comanda Darío Ángel Rodríguez, exclusivo para nuestro país. Gana Santa Fe 3 por 0. Y el resto del continente concentra al Fox. Muy bien. Recepción de Pérez. A la espalda estaba Saucedo, Pérez, Balanta, Leivín. Segundo cuarto de campo. La bola ahora para Pérez. El pase para Otero. Corte de Raldés. Julián. O está Álvaro. Ataca Santa Fe ahora. Para buscar a Ceijas. El balón que venía pasando. Ya llegaba ahí con la mano, dice el jueves. Ahí estaba Leivín. Hay algo que me ha llamado la atención en estos dos partidos y en lo que pudimos ver el semestre pasado de Leivín. Es un gran jugador, tiene muy buena salida. Pero por momento entran ciertas lagunas. Como si la cosa no fuera con él. En algunos rebotes se ve superado porque no está atento a ese balón muerto. Todo en aras de un jugador que tiene proyección. Crítica constructiva allí para Leivín. Mariano Brau. Ahora es Marco Arguello. Minuto 82 del compromiso. Desde la media luna, Arguello desplaza para Áñez. Ceijas perseguía. Áñez que recibe la pelota de Meleán. Áñez. Emprende el viaje. Tercer cuarto de campo. Parte interior. Llegará Oriente Petrolero. El toque de Peña para Saucedo. Ahora estaba Meleán. Cambio de sector. Perfiló para Marcel Román. Apertura por la banda. Y administra. Alcides Peña. Peña. Llegará la regalante para vender el centro con derecha. No es el perfil predilecto. Llegó remate cruzado que se transforma en saque de puerta. Le corresponde a Robinson Zapata. Meleán lo ensayó. No es fácil encontrar algo que destacar hoy en Oriente Petrolero. Pero en el segundo tiempo al menos algo de picante y algo diferente mostró Alcides Peña. Para mí, con lo que vi, creo que pudo haber sido titular en detrimento de Romero. No, y me gustó mucho el ingreso de Otero. El pelotero demuestra que es un jugador importantísimo para el fútbol. Gracias a Dios llega un jugador como él. Porque creo que para selección olímpica y para el futuro de Santa Fe, tiene seguridad en este delantero. En estos días hablábamos en Fox por Radio Colombia que podría ser el Quiñones de Morelo. Sí. Por la velocidad que tiene. El manejo, la habilidad. Cómo cae por los costados, pero también sabe jugar como nueve referente. Pero puede ser un gran socio para el jugador Ibargüen cuando Peluso determine que debe jugar partidos con dos atacantes. Marvin Bejarano combina sobre el tercer cuarto de campo. La pelota ahora le corresponde dominarla. Marcel Romana ha sido la apertura de banda. Aquí viene cayendo otra vez. Áñez para recibirla. Toque previo de Mereán. El pase ahora para Mauricio Saucedo. Llegando. Primero Leidy Invalanta. Buen cierre. Sobre Áñez. Bien Valanta que la esconde. Acción lícita. Tranquila para el 7 del equipo colombiano. Y será tiro de esquina en favor de la visita del cuadro albiverde. No tiene fácil el calendario Oriente Petrolero en lo que viene en el torneo local. Porque va a jugar cuatro partidos en condición de visitante. Frente al Wilstermann. Frente a Real Potosí. Ante San José. Y ante Die Strongest. Duro, duro calendario tiene Oriente Petrolero. Cobro con la zurda. Otro cierre más. Será de esquina. Fiestrón y lo nombró. El fuerte de la paz en el grupo de River con Trujillanos y Sao Paulo. Pero va a tener también a Gualberto Mujica y a Marcel Román. Recientes incorporaciones que estaban para el objetivo Copa Libertadores. Para ponerlos al servicio en el torneo local. Cobro por la parte superior. Omar cerca. Para cabecear salida Robinson. Lateral. Esto para ir redondeando la presentación santafereña. Con el 3 por 0 en su favor. La serie global 6 a 1. Clasificación. Sin problemas. Sergio Vaquero parte baja. Y hablando de Oriente Petrolero. Hay que señalar que viajará mañana a las 5 de la tarde. Vía Lima. Rumbo a Santa Cruz de la Sierra. Para afrontar el partido el próximo domingo a las 5 de la tarde. Hora Boliviana. Pasó cerca de ese balón. Hora Boliviana. Contra Wilstermann. Como decía Daniel en condición de visitante. Y en ese tenía que haber aprovechado el conjunto boliviano. Bola muy cerca. Llegada sobre el arco de Rufay. La cortina de Meleán. Y el remate de Saucedo con Zurda afuera. Sí. Muy cerca. Una acción similar a la del gol de Oriente Petrolero en el partido de Ida. Un rebote aquí por el segundo palo. Una desconcentración de Santa Fe. Y esa posibilidad con un remate que termina yéndose muy cruzado. No cierra bien Levy Balanta porque está en un momento de relax. El partido lo invita a la tranquilidad. Y yo creo que por eso tienen la seguridad de que no va a pasar nada. Ahora Meleán propone el pase en Córdoba. Acompañamiento. El jugador Román no pudo. Recupera Levy Balanta. Toque a la parte interior. Jerry Mina. Que marcó a los 33 y 38 de la etapa inicial. Y si aprovechamos para hacer el recorrido por este grupo para conocer la figura del partido. Comencemos con Sergio. Jerry Mina. Buen. Buen. Gracias. 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 Gracias.